Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy veremos las aeronaves y medios que participarán en el ejercicio aéreo multinacional Salitre 2022. Espero que les guste. Como sabemos, ya está en marcha el ejercicio Salitre 2022. Entre el día de hoy, sábado 8 y mañana domingo 9 de octubre, llegarán al país las aeronaves extranjeras que participarán en este evento. Sin dudas, el despliegue de material será muy grande y en este video veremos cuáles serán los medios que participarán en el ejercicio. Partiremos con nuestro país. En lo que respecta a aviones de combate, participarán los F-16 CD Block 50 del grupo aéreo número 3, los F-16 AB MLU de los grupos aéreos número 7 y número 8, los F-5 EF Tigre III del grupo aéreo número 12, los A-36 CC Toki y los A-29 Super Tucano del grupo de aviación número 1. También participarán otras aeronaves por parte de la FACH en labores de apoyo al combate. Estas serán los C-130 Hércules y KC-135E Stratotanker del grupo de aviación número 10, además de los helicópteros MH-60M Black Hawk y Bell 412 de los grupos 9 y 8 respectivamente. Sin dudas amigos, un gran despliegue de material de nuestra Fuerza Aérea, como no veíamos desde el año 2016, cuando fue la edición anterior del ejercicio salitre. En cuanto a los aviones extranjeros, participarán por parte de la Fuerza Aérea Argentina, los aviones de combate A-4 AR Fighting Hop y los aviones de entrenamiento avanzado y ataque y A-63 Pampa III. Mientras que por parte de la Fuerza Aérea Brasilera, participarán los F-5EM-FM y un avión de apoyo al combate KC-390 Millennium, siendo este último la versión de reabastecimiento aéreo del transporte C-390 de la empresa Embraer, el que a mi parecer será la principal novedad de este ejercicio. Uruguay, por su parte, participaría con sus aviones de combate Cessna A-37B Dragonfly. Sin embargo, por problemas técnicos provocados por la no llegada a tiempo de repuestos para estas aeronaves, finalmente no participarán en el ejercicio. Además del material ya expuesto, por primera vez en el ejercicio salitre, el que ya lleva cuatro versiones, participará un componente espacial integrado por la Fuerza Espacial de los Estados Unidos y por la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea de Chile, que aportarán con tecnología avanzada en la obtención de valiosa información para las operaciones aéreas y terrestres en el entrenamiento combinado que se realizará durante las dos semanas de ejercicio. Finalmente, debemos mencionar que participarán fuerzas especiales tanto de Chile como de los Estados Unidos, las que serán conformadas por los comandos de aviación de la FACH y el Joint Terminal Attack Controller de la USAF. Sin duda amigos, este será un gran ejercicio aéreo y como ya les he mencionado, estaré continuamente informando de todas las novedades que vayan surgiendo respecto a este. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los medios que se desplegarán en el ejercicio salitre 2022. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! ¡Gracias!